Estos son los mejores trucos para pelar fruta. Si cuando pelas una fresa, haces como yo, que tiras media, necesitas este truco. Una pajita. Sí, sí, la introducimos por abajo, sacamos por arriba y ¡voilá! Quitamos lo verde sin destrozar la fresa. Y no tiramos nada. ¿Cómo quitar el hueso de la cereza si no tienes un descorazonador? Con una botella y un palo de madera. Colocamos la cereza en la botella, presionamos con el palito, ¡plum! ¡Fuera hueso! ¿Sabes para qué sirve este pincho que hay en tu pelador? Pues cuando pelas manzanas o peras, para quitar la parte de abajo y la parte de arriba. Mirad, limpio. Truco malón para comer una naranja, la cortas por la mitad, le quitas la parte de abajo. Y ahora con cuidado sacamos la fruta sin romper la cáscara. Y con esto hacemos una especie de platito. Cortamos la naranja en varios trocitos, los introducimos en el plato y... A mí así me gusta mucho más comerla, desde luego. ¿Quieres sacar un kiwi entero? Mira, cortamos una mini rodajita. Y con una cuchara poco a poco vamos pasándola entre la piel y la fruta. Apretamos de abajo y sale solo, fijaos. Y sin cuchillo ni pelador. Con esto ya no tenéis excusa para comer vitaminas este verano, ¿los conocíais?